Baila Baila Que C C C C C C C C Porque baila sola, baila sin quebraditas, que gozaran bailándola Porque baila sola, baila sin quebraditas, que gozan a bailándola Porque baila sola, baila, baila y pata, baila en el quebradón, que gozaran bailándola. Porque baila sola, baila, baila y pata, baila en el quebradón, que gozaran bailándola. Porque baila sola, baila, baila, baila y pata, baila en el quebradón, que gozaran bailándola. Porque baila sola, baila en el quebradón, que gozaran bailándola. Porque baila sola, baila en el quebradón, que gozaran bailándola. Porque baila sola, baila en el quebradón, que gozaran bailándola. Porque baila sola, baila en el quebradón, que gozaran bailándola. ¡Ah! 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 Para la banda, con la sólida viente Y así sube Ruedes de Monterrey Báilate como aquí está la hora democraticos Parque de Monterrey construyendo Parque de Monterrey Parque de Monterrey Parque de Monterrey Parque de Monterrey Fájenos entre nosotros Topos de Monterrey Para conquistar todos los eventos ¡Suscríbete!